María Dolores Cospedal, que ha destacado momentos antes de la apertura solemne del año judicial en Castilla-La Mancha, la importancia de un Estado de Derecho como el nuestro, donde los tres poderes actúan con independencia. Y creo que es una suerte también recordar en estos días que tenemos la suerte de vivir en un Estado de Derecho donde el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno, el Legislativo, es decir, los Parlamentos y el Judicial, los jueces y magistrados, actuamos de forma independiente y actúan de forma independiente. Tener un Poder Judicial independiente y profesional como tenemos en España creo que es una suerte. Un acto en el que el Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha dado a conocer la memoria del ejercicio 2012, destacando que se han realizado 15.000 juicios orales de los cuales el 72% ha terminado en condena. Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, ha aprovechado para reclamar la ciudad de la justicia en Albacete.